como andan banda primeramente quería decir que bueno este día se me ocurrió como hace unas horas apenas que bueno yo estaba viendo vídeos de típicos de lo que te sale de geometría hacia algunos niveles y cosas así entonces a mí se me dio la gran idea de decir oye qué pasa si yo farmeo 300 estrellas al día entonces me puse a pensar y de tanto pensar yo dije bueno si 300 estrellas diario al mes que son 30 días obvio son 9000 estrellas 300 por 30 son 9000 entonces yo digo sería mi experimento es que desde el día de hoy martes 13 hasta el 13 de agosto sería farmear 300 estrellas hasta a ver a dónde llego ahorita tengo si no me equivoco 4037 estrellas entonces sería farmear 300 estrellas diario a ver hasta dónde llego en teoría debería llegar como a las 13.000 en un mes entonces me interesa no sea interesante el experimento que quiero hacer entonces bueno básicamente eso y ya creo no eso es lo único y a ver qué sucede creo que la mayoría de cosas los voy a estar haciendo en directo tipo farmeando niveles y esas cosas hasta las 300 estrellas ya pasando a las 300 estrellas vemos qué hacemos en el directo y ya eso sería todo a ver qué sale ojalá y si todo sale bien en teoría debería llegar a las 13.000 estrellas como no tengo ni la menor idea así que bueno sólo quería aclarar eso a ver qué sucede los espero en los directos ya saben que no va a haber el request para nada los quiero mucho cuídense chao y y y Gracias por ver el video.